Fue capturado alias Leonardo mediante operativos de registro y control en la Comuna 6 de Barranca Bermeja. Este sujeto fue privado de su libertad por el delito de receptación momentos en los que se movilizaba en una motocicleta, la cual al verificar sus antecedentes registraba como hurtada. Gracias a los diferentes planes preventivos que viene desarrollando el personal adscrito al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se logra la recuperación de una motocicleta, la captura de una persona de 23 años por el delito de receptación, asimismo la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en la ciudad de Barranca Bermeja mediante la modalidad de alada. Este hombre de 33 años de edad fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación jurídica. Es importante recordar a toda la comunidad sobre el parqueadero de estas motocicletas y vehículos que debe ser en un sitio seguro, ya sea al interior de la vivienda o en un parqueadero, teniendo en cuenta que se han presentado varios casos donde las motos han sido hurtadas mediante esta modalidad. La Policía Nacional le reitera una vez más a la comunidad hacer sus denuncias a las líneas de atención en el que se puedan ver afectados por estos hechos delictivos. ¡Gracias! ¡Gracias!